Tenemos distintos espacios alimentarios, está el merendero, el comedor, también contamos con apoyo escolar donde funciona todos los días. Los días sábados tenemos alfabetización para adultos y también el espacio de cultura para la niñez y también se pueden sumar los adultos y adultas, así que ese espacio está formado para poder tener un espacio para la diversión de los niños y también para que conozcan lo que es la cultura villera. En el merendero estamos trabajando todas las compañeras, somos 19 compañeras, trabajamos todos los días de la semana por el tema del COVID, decidimos hacer tres grupos para no tener tanto contacto entre todas. No estamos haciendo que vengan los niños, solo los padres para cuidarnos entre todos y bueno, ya que los padres pueden tener un poco de distanciamiento y eso. Alrededor de 120 niños que vienen al merendero, solamente la merienda se le puede garantizar por ahora los niños, no toda la familia. Hay algunos adultos, algunos adultos que están enfermos, otros que no y le damos también, habrán como 10 adultos más o menos, que se les garantiza la merienda también. Le damos té, leche, por ahí cuando podemos le damos yogur, pelatina y de la merienda le damos torta, factura, por ahí se le hace cuando podemos una tarta. El comedor lo hacemos tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, porque es por ahora como lo hemos organizado. Trabajamos 18 chicas, compañeras que estamos divididas en tres grupos. Bueno, solemos hacer muchas cosas, tallarines, arroz con pollo, cosas muy nutritivas para los niños. Bueno, también necesitamos que nos ayuden con ollas, con mecheros, porque son 240 porciones las que se entregan por día, bueno, las tres veces a la semana y empezamos cuando arrancó la pandemia en marzo del año pasado. Ahí empezamos con el merendero que lo hacíamos dos veces a la semana, bueno, ahora tres, y cada vez se suma más gente. Siempre se va sumando más gente. Toda la semana cinco porciones más, diez porciones más. Por ahí las ollas no nos alcanzan, así que tenemos que entrar mucho más temprano para hacer una olla y ponerla en algo, en cuanto a algo para volver a usar esa olla. Y eso es lo que estamos necesitando. Son 16 compañeras del merendero y como la misma cantidad del comedor, las trabajadoras esenciales necesitan tener un sueldo digno, tener una vacuna contra el COVID, así como vacunan a doctores, profesoras, ellas también son esenciales, ellas también están expuestas al contagio, porque están cocinando para el barrio.